Así que vamos a convocar para hablar de este tema a Juan Manuel Gispert, que es especialista de Economía Política, miembro del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina. Juan Manuel Néstor Sula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por hablar. Bien. No, por favor, por atendernos. Estaba viendo, Juan Manuel, el cuadro aquí que han elaborado ustedes del CEPA. Por favor, describímelo, dámelo con números. Pero es realmente escandaloso, haciendo la comparación de lo que derogó mi ley para los jubilados y lo que metió por DN1, ¿no es cierto? Dame esas cifras, a ver, por favor. Mira, nosotros venimos haciendo la evolución de las jubilaciones desde hace mucho tiempo. Las distintas fórmulas de movilidad pura, tanto las que explicó la gestión de Macri como la gestión de Alberto, era la gestión de Miley, venimos siguiendo cerca del fenómeno, porque obviamente es uno de los indicadores más importantes en términos económicos y sociales del país. ¿Cuánto cobran nuestros viejos, digamos, en Argentina? Para vivir. Y siempre ha sido un tema muy delicado, considerando que la mayoría de los jubilados cobran la mínima. Y hasta la fecha no había una distinción clara entre los que cobraban la mínima y los que cobraban jubilaciones más altas, ¿no es cierto? O sea, todos seguían la misma curva. ¿Y qué pasó en la gestión de Alberto Fernández? Como la inflación a la alta y la actualización trimestral que tenía el sistema de movilidad jubilatoria de Alberto Fernández, hacía que durante tres meses se perdiera mucho poder adquisitivo. O sea, vos tenés tres meses de inflación acumulada, que recién al tercer mes te actualizaba y no actualizaba directamente por inflación. Entonces ni siquiera recuperaba lo perdido. En los últimos meses el gobierno de Alberto Fernández es una estiral descendente del poder adquisitivo de la acumulación muy grave. Y viene el gobierno de Miley, y el gobierno de Miley toma medidas que aceleran la inflación, que fue la primera devaluación que hace en diciembre del 2013, apenas asunto. 118%. Bueno, esa devaluación dispara aún más la inflación. Acuérdense, inflación del 30%, 25%, 15%. Bueno, eso generó una depresión todavía más fuerte de las jubilaciones, porque se compra las jubilaciones y paraliza la movilidad jubilatoria que tenía la ley de Alberto a Frena y establece por DNU en marzo un nuevo sistema de movilidad jubilatoria. Que establece que la actualización es mensual, que eso es un dato positivo en un contexto inflacional, que sea mensual y no trimestral porque se demora en actualizar una pérdida muy grande. Pero, dice, es mensual atada a la inflación. Pero no reconoce la inflación de los meses que pasaron. A partir de ahora, dice, cuando ya los precios se habían ajustado al nuevo tipo de cambio que había devaluado a Miley en ese 120%. Entonces, Miley lo que termina siendo esta famosa frase de la licuadora y la motosierra, en este sentido, ¿qué hace Miley? Miley dice, se propone tener superadest fiscal. Irán parte de los gastos, o sea, el componente de gastos, uno de los más importantes del Estado Nacional, es las jubilaciones. Entonces, Miley, ¿qué hace? Con esta inflación empujada en su gestión, apenas asume, cambiando la movilidad jubilatoria, ajustando con la inflación de ahí en adelante, pero cortando esos meses de donde estuvo la inflación tan alta, termina licuando las jubilaciones. Entonces, el ajuste de Miley del fisco, te digo, son un cuarto del ajuste fiscal que ha hecho el gobierno de Miley, se lo hizo a los jubilados. Por eso ellos hablan de equilibrio fiscal, pero es equilibrio fiscal puesto sobre las espaldas de los jubilados. En un cuarto en las espaldas de los jubilados. Otro tanto en las universidades, otro tanto en las provincias. Se ha distribuido, pero el principal lastimado, el costo de su carácter fiscal, lo pagaron principalmente nuestros jubilados. Claro. Y además, además de una cuestión conceptual, yo quería transmitirlo a último y vamos a un dato concreto, es que, esto que decías bien vos recién, como el gobierno de Alberto Fernández, la sistema de movilidad jubilatoria, cuando se dispara la inflación, empieza a perder mucho poder de compra, empezaron a aparecer estos bonos. Que bonos que se pagan por única vez, y todos los meses se le van actualizando, sin inflación se seguían parando, para compensar un poco esa pérdida que tenían las jubilaciones mes a mes, hasta que la movilidad le diera el salto trimestral. Bueno, Miley también mantiene el bono, pero lo deja fijo al bono. Entonces se da el fenómeno de que la jubilación mínima, al tener el bono congelado, porque el bono se usaba muchas veces para que a la jubilación mínima se le diera el bono, no a la otra. Al dejar fijo el bono, se la licúa aún más. Estamos hablando de la mayoría de los jubilados argentinos. Es decir, que si yo comparo la jubilación del último trimestre del año pasado, de septiembre a noviembre, que es la última parte de la gestión de Alberto Fernández, y la comparo con lo que está cobrando un jubilado a noviembre, estamos 14 puntos por debajo. O sea, hay una pérdida del poder de compra contra el peor trimestre del gobierno de Alberto Fernández. O sea, 13 puntos por debajo del peor momento del gobierno de Alberto Fernández fue a finales del año pasado. Y lo más grave de esto es que esta foto, porque yo me dijera, bueno, pero los jubilados también, o sea, estos que están ganando les alcanza. Dos aclaraciones, por un lado. Primero, lo grave de la fórmula de movilidad jubilatoria de mi ley es que es una fórmula que deja frizzado para siempre lo que jubilado gana. Porque se actualiza por inflación, es decir, nunca va a recuperar lo que perdió este año y lo que perdió todos los años pasados, que viene perdiendo terrenos jubilados hace mucho tiempo. Más de algún mes bueno, algún trimestre bueno que otro, el balance entre 2015 hasta la fecha ha sido pérdida, 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 pérdida. Y el último año el peor, el más acelerado, el 2024. Y la fórmula de movilidad de mi ley lo que muestra claramente es que se quedó quieta la línea. O sea, sí, en el gráfico de un dictador en el informe, en nuestra página de CEPA, la curva se hace recta, se hace recta en la media y en la mínima va cayendo. Y poco a poco, mes a mes, porque a la inflación, al ir más despacito, pero el bono congelado hace que ese bono se va licuando. ¿Cuándo se licuó este mes? Y bueno, un 2,7% que fue la inflación. Y el mes que viene, así. Ahora, ¿cuánto debería ganar hoy un jubilado de la mínima y cuánto gana? Bueno, a ver, debería ganar, debería ganar por lo menos la canasta. O sea, si uno te digo lo que debería ganar. No, digo, si no hubiesen cambiado la fórmula jubilatoria. Bueno, la fórmula jubilatoria anterior, en este contexto de la inflación a la baja, hubiera sido positiva. O sea, así como se fue muy negativo los primeros meses del año pasado, desde los últimos meses del año pasado, que la inflación se dispara, en este ajuste de la inflación hacia la baja, estarían todos los meses dándole a la inflación. Entonces estarían con una jubilación mucho más alta de lo que tienen hoy. Para que te dé una idea, estarían ganando hoy 314.000 pesos contra 244.000 pesos. Claro. ¿Y cuánto debería ser el bono que ya dijeron que queda congelado el año que viene? ¿Cómo? ¿Cuánto debería ser el bono? Que lo congelaron en 70.000 y no se sabe hasta cuándo va a seguir congelado en 70.000. ¿De cuánto debería ser el bono si se actualizara? Sí, mira, este mes, en noviembre del 2024, ya están cobrados 131.000 pesos. O sea, en par de 60.000 pesos que no se actualizó el bono. O sea, casi la mitad del bono. Sí, nosotros en el informe lo... Un bono más, totalmente, atentamente eso, exactamente. Nosotros ponemos el bono porque no importa con qué mecanismo vos recompones la jubilación. Si es por bono, si es una fórmula de movilidad. Lo ideal es una fórmula de movilidad porque de alguna manera da certezas, da certidumbre a futuro. El bono es discrecional, el gobierno sigue cuándo lo aumenta y en qué monto y en qué porcentaje. Lo que nosotros estamos destacando es que el gobierno puso la partida de jubilaciones para lograr el superadicto fiscal. En un cuarto, como te decía recién, el 25% del ajuste lo explica la caída de las jubilaciones. Establece una fórmula que no considera lo que pasó para atrás. Entonces, prisó para siempre el poder de compra del jubilado de hoy. O sea, los que hoy pueden comprar un jubilado no van a estar nunca en estas movilidades europeas. Con algo peor, porque nosotros hacemos el cálculo en base a la inflación promedio que publicó el INDEC. Pero si yo agarro la inflación del jubilado, de la canasta del jubilado, me voy a encontrar un escenario mucho peor. Porque el componente de gasto de medicamentos que tiene jubilado es mucho más alto que el promedio de la población. Claro. ¿Sí? Porque el INDEC lo que hace es una canasta promedio de todo el país, de todas las sociedades argentinas. El promedio de la gente consume de esta manera, tal porcentaje de su ingreso a medicamentos, tanto alquileres, tanto a tipos, tanto a bienes, bebidas, comida. Bueno, si voy a la canasta del jubilado, ese promedio que da el INDEC no se comporta igual. Es más, nosotros tenemos un informe de la evolución de los precios de los medicamentos más consumidos, que muestra que la inflación del jubilado duplica la inflación promedio argentina. Ah, mirá, mirá. Y aparte se acaba en marzo del 2025 la moratoria, para quedar gente sin jubilación. Bueno, eliminan la moratoria, dos cosas, eliminan la moratoria. Liberaron los precios de los medicamentos. Empezaron a sacar beneficios de PAMI, de cobertura de medicamentos. El 100% lo bajaron a menor porcentaje, algunos lo sacaron directamente del BANECUM. Entonces, esa pérdida de poder adquisitivo, que yo mencionaba recién, del 13%, está tomada en cuenta en base al IPC promedio nacional. Si yo hiciera el ejercicio de ajustarlo por la canasta del jubilado real, debería mucho perder la pérdida de poder adquisitivo. O sea, la red de jubiladores es dramática, el que cobra la misma está en una situación, tal vez no está hace muchos años, en su pérdida de compra, y no hay ningún elemento que haga pensar que eso va a mejorar. Claro, claro, sí, sí, sí. Así cualquiera tiene equilibrio fiscal, ¿no? Bueno, y fichate vos otro fenómeno, que el gobierno, digamos, lo han planteado ya, ideológicamente no están de acuerdo con las moratorias, ellos creen que la persona tiene aportes es porque no quiso trabajar. Lo cual, además, la Argentina... No, porque lo negrearon, claro. Claro. Y entonces el gobierno desconoce esa realidad, y lo único que se plantea es que es una situación peor todavía. O sea, toda la gente que se empieza a jubilar de acá en adelante, donde se termina la moratoria, no van a acceder a unas jubilaciones, sino que van a acceder a una pensión única de adulto mayor. Un plan. Que es el 80%, ¿no? De la ver mínimo. Un 80% de la mínima. O sea, va a ser peor toda la condición de esa persona. Claro, va a ser más mínima que la mínima. Ponemos un cuadro en el informe nuestro donde mostramos los porcentajes de personas con aportes. Claro. Para que tengan varones entre 60 y 64 años, o sea, personas que están entrando en la última etapa de su edad jubilatoria, el 35% no tiene ningún año de aportes. Uf, qué desastre. Bueno, Juan Manuel Gispert, especialista en Economía Política, miembro del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Muchas gracias y buen fin de semana. Gracias a ustedes por la mano. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.